Un poco más de ahora lo que se está materializando el trabajo que se ha empezado a realizar los planteamientos desde agosto. Ya empezamos a ver, ya Ximénez va a venir en dos o tres estandas para traer las luces, con una perfecta organización. Y nada, ya se están viendo zonas que se están iluminando, pero claro, todo ahí está esa incertidumbre que hemos estado creando. Y nada, tampoco he querido personalmente, ni yo ni mi equipo de trabajo, de crear esa incertidumbre porque lo mismo se espera a la gente algo más de la cuenta. Por eso lo tenemos más o menos en un silencio. Si se saben de que ha ido encreciendo no solamente la cantidad de luces que se van poniendo por la calle, sino también en modernidad.